Hoy yo te voy a mostrar, miren esta planta, esto es caña pura señores, miren, ustedes han visto lo que es la caña, yo no tengo que mostrársela, ni decirle es caña, bueno, realmente no es caña, pero sabe igualito a caña, ahora yo te voy a presentar por la parte de abajo para que tu veas, solamente miren, acá, ustedes están viendo, miren esa maravilla, miren estos frutos, ustedes lo ven acá, mirenlo, ahora yo se lo voy a mostrar por dentro, vamos a mostrarle uno que ya esté pues maduro, miren este salió pequeño, pero vamos a mostrarle este, que es más grande, ustedes ven, miren señores, esto sabe a caña, vamos a quitarlo, esto sabe a caña, pura caña, miren, ustedes ven, ahora yo les voy a mostrar, vamos a buscar la forma de como lo abrimos, vamos a hacerlo aquí así, realmente está duro señores, vamos a buscar la forma de como un cuchillo, bueno señores, miren, ya lo hemos cortado, así como ustedes ven, mirenlo acá, ustedes ven, mirenlo, ya, así es este fruto por dentro, ahora ustedes me preguntarán, miren cómo se llama esa planta, realmente yo no sé, yo sé que aquí le dicen como pepinillo y tiene diferentes nombres, pero hay algo que yo lo que le voy a mostrarle, miren, vamos a quitar esta parte y miren, miren esto, ven como se pela, como realmente si fuera caña, ven, y lo hacemos por el otro lado, ven, como que si fuera una caña, y volvemos por aquí, y miren ahí, ven, como que si fuera justamente caña, ven, chupamos un poco, y miren ahí, ustedes ven, ustedes ven, están mirando, mirenlo ahí, miren, bien, ya, ven, que sabroso, como que si yo estuviera comiendo caña, de esa parte y oigan esto es súper dulce además de eso de que es dulce también es como fibroso lo que lo diferencia de la caña es que tiene miren esa semilla por ahí, ustedes ven pero es delicioso a este fruto es súper sabroso parece caña miren esta planta la forma de obtenerlo es por las semillas que son estas que encontramos justamente por acá, ustedes ven esas son las semillas de este fruto y la forma es germinándola de la manera tradicional la colocamos en tierra en un buen sustrato que sea ligero y conseguimos que esta planta pues tenga sea así de esta manera con tela también de por acá ven señores entonces ya ustedes saben yo lo que quiero es que ustedes me digan como le dicen a esta planta en tu país quiero también ver su comentario si ustedes conocen esta planta como le dicen en su país y realmente si han probado estos frutos así que yo quiero que me lo dejen en la caja de comentarios señores hasta acá este corto video y nos vemos en una próxima entrega de vuelta en tu casa hasta la próxima